Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Esto es Mundo TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que suba un video al canal. Las autoridades haitianas arrestaron a un alto funcionario que fungía como coordinador de seguridad general cuando el presidente Chouvenel Moïse fue asesinado, informó el lunes su abogado a The Associated Press. Jan Láguel Civil es uno de casi una treintena de sospechosos que han sido arrestados por la Policía Nacional de Haití como parte de la pesquisa del ataque del 7 de julio en la casa privada de Moïse. El abogado de Civil, Reynold George, dijo que el arresto de su cliente tiene móviles políticos. De momento no estaba claro si Civil había sido imputado con algún cargo. En tanto, más de un millar de manifestantes se reunieron en torno a uno de los líderes de pandillas más notorios de Haití para conmemorar a Moïse. La mayoría vestían de blanco mientras vitoreaban a Ginmi Cherisier, un ex-policía que ahora dirige la G9, una confederación de nueve bandas criminales a quienes las autoridades responsabilizan por un aumento en la violencia y en los secuestros en meses recientes. Todo el mundo debe aguardar mi orden antes de que respondamos al asesinato de Chouvenel Moïse, dijo Cherisier, quien es apodado Barbecue, y quien de acuerdo con la policía está detrás de varias masacres recientes contra civiles que viven en comunidades encabezadas por otras pandillas. Cherisier vestía un traje blanco y corbata negra al hablar ante la multitud en el barrio Pobre Costero de la Salín, en la capital Puerto Príncipe. Se escuchaba música proveniente de una camioneta en las inmediaciones cuando él se arrodilló ante un enorme retrato de Moïse y comenzó a encender velas. Sin justicia, no hay paz, dijo. Horas antes, la multitud cantó alrededor de una fogata y arrojó sal a ella como parte de una ceremonia para honrar a Moïse. Muchos llevaban el rostro cubierto para evitar ser identificados. Moïse fue baleado varias veces el 7 de julio en un ataque en su casa privada, en el cual su esposa resultó herida de gravedad. Al menos otras 26 personas han sido arrestadas, incluidos 18 soldados colombianos. La policía todavía busca a varios sospechosos, entre ellos un es líder rebelde y un es senador haitiano. El lunes identificaron a otro sospechoso, Windeje Kouktelot, juez del Tribunal Superior de Haití. No había dudas sobre el significado del mensaje de texto anónimo de la semana pasada, haz lo que decimos o muere. Oye, secretario, prepárate para una bala en la cabeza, te dieron una orden y sigues haciendo mier asterisco asterisco asterisco, decía el mensaje del 16 de julio, una de las varias amenazas de muerte enviadas a los secretarios judiciales que colaboran en la investigación de Haití sobre el asesinato del presidente Chovenel Moïse, según denuncias oficiales presentadas ante la policía haitiana y vistas por CNN. Son parte de un alijo de documentos del Ministerio de Justicia Interna obtenidos en exclusiva por CNN que revelan testimonios nunca antes escuchados de sospechosos clave, misteriosos intentos de influir en la investigación y el grave peligro que sienten los investigadores judiciales al intentar descubrir quién mató al presidente el 7 de julio. Las amenazas de muerte no son lo único que dificulta el trabajo de los investigadores haitianos. Varias fuentes también han descrito a CNN una serie de obstáculos inusuales puestos a los investigadores, incluida la dificultad para acceder a las escenas del crimen, a los testigos y a las pruebas. El resultado es una investigación que en repetidas ocasiones se ha desviado del protocolo establecido, según expertos legales e independientes. La pregunta es, ¿por qué? Amenazas de muerte y solicitudes extrañas. Varios funcionarios haitianos han recibido amenazas de muerte desde que comenzó su investigación hace dos semanas, según muestran los documentos. Carl Henry Destin, el juez de paz que documentó oficialmente la casa y el cuerpo devastados de Moisés horas después de su tiroteo, se escondió solo dos días después. Mientras hablo con ustedes ahora, no estoy en casa. Tengo que esconderme en algún lugar lejano para hablar con ustedes, le dijo Destin a CNN, describiendo en un rápido francés las múltiples llamadas telefónicas amenazadoras que había recibido de desconocidos. Los secretarios que trabajan con Destin y otros jueces de instrucción también han sido atacados, según documentos obtenidos por CNN. El 12 de julio, la Asociación Nacional de Empleados Haitianos publicó una carta abierta pidiendo atención nacional e internacional a las amenazas de muerte recibidas por dos empleados locales, Marcelín Valentín y Guaqui Filostene. La carta exige una acción del ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, para garantizar su seguridad. Valentín y Filostene no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la carta. Más de una semana después, los documentos del Ministerio de Justicia ofrecen poca evidencia de que tales preocupaciones se tomaran en serio, mostrando que los empleados pasaron a presentar denuncias formales personalmente el 17 y 20 de julio sobre amenazas de muerte, desde el mismo número de teléfono. Particularmente inquietante es el momento de las amenazas, lo que puede sugerir un conocimiento interno de los movimientos de los investigadores. Los documentos muestran que Valentín recibió una llamada telefónica intimidante el 9 de julio, mientras estaba documentando dos cadáveres de sospechosos en el asesinato. Según el registro oficial de denuncias, la persona que llamó exigió información sobre la investigación y amenazó de muerte a Valentín si se negaba a agregar ciertos nombres a su informe o modificar las declaraciones de los testigos. La denuncia no detalla los nombres ni las declaraciones. La semana siguiente, según la misma denuncia, Valentín recibió un mensaje de texto. Veo que sigues haciendo búsquedas en el caso del presidente, te dijeron que sacaras dos nombres y te niegas. Te llamo y te niegas, pero conozco todos tus movimientos. El lunes, el fiscal a cargo del caso, Bedford Claude, le dijo a CNN, todo el mundo recibe amenazas, incluido el mismo. Añadió que trabajaría para organizar más seguridad para los investigadores. Ni el ministro de Justicia ni la Policía Nacional de Haití respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN. Las revelaciones oficiales sobre la investigación de Haití sobre el brutal asesinato de Moisés todavía no cuadran. Hay vacíos obvios en la información proporcionada al público, incluido el contenido aún desconocido de las imágenes de CCTV de la residencia del presidente la noche del asesinato y los testimonios de más de 20 sospechosos extranjeros detenidos y dos docenas de policías locales. Ahora parece que incluso los investigadores haitianos acusados de sacar a la luz la verdad se están quedando a oscuras. En las escenas del crimen en Haití, la policía generalmente asegura el área y mantiene el orden, mientras que los jueces de paz realizan la investigación inicial, documentan la escena y toman testimonio de testigos para crear el registro oficial de evidencia. Pero fuentes cercanas a la investigación han descrito lapsos confusos en el protocolo que resultaron en la omisión de piezas clave de información de los informes de los investigadores judiciales. Las fuentes le dijeron a CNN que a los investigadores judiciales se les dio vueltas en múltiples ocasiones cuando intentaron ver las imágenes de CCTV que están en poder de la policía. Destin también dijo que a él y a otros no se les permitió ingresar de inmediato al sitio donde Moisés fue atacado alrededor de la 1AM. A pesar de su papel vital en la documentación de la escena, al juez se le prohibió ingresar al perímetro policial durante horas, una demora muy inusual que, según los informantes, hace crecer el espectro de la manipulación de pruebas. La policía me informó que la escena aún no estaba despejada para permitirme ir a la escena para recolectar evidencia, le dijo a CNN. Tuve que esperar hasta las 10 AM. A esa hora, luego me informaron que la policía estaba en el lugar y que ahora podíamos acceder a la residencia presidencial. Según Destin, la policía explicó que los atacantes aún estaban cerca y representaban un posible peligro. Pero las fuentes dicen que el juez y su equipo tuvieron que esperar justo afuera de la residencia del presidente, donde habrían estado igualmente expuestos a encuentros casuales con asesinos en fuga. Nunca he oído que nadie haya impedido que un juez y sus secretarios entren en la escena del crimen, dijo Brian Kankanen, un experto en el sistema legal haitiano. Supongo que es posible que si la policía sintiera que iba a estallar una bomba, supongo que tendrían derecho a acordonar todo. Pero en términos de cómo se supone que funciona. Se confía tanto al juez como a la policía que hagan lo mismo, responder a la escena del crimen, dijo. Mientras tanto, las fuentes le dicen a CNN que los agentes del FBI que visitaron la residencia presidencial unos días después del asesinato se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de pruebas dejadas allí por la policía haitiana y se preguntaron por qué aún no habían sido recopiladas. Agentes especiales recolectaron la evidencia adicional y las fuentes dicen que las autoridades haitianas les han permitido el acceso continuo a ella. Las cosas solo se volvieron más extrañas dentro de la residencia presidencial, donde múltiples fuentes cercanas a la investigación confirman que los guardias presidenciales, potencialmente testigos clave del asesinato, fueron retirados o se les permitió abandonar las instalaciones antes de que pudieran ser entrevistados. Cuando llegué a la casa del presidente, no había ningún agente de policía en la caseta de seguridad como siempre era el caso. Una vez que me identifiqué como juez, vinieron algunos agentes sin la identificación adecuada y las insignias adecuadas. Parecían ser policías oficiales.